22.00 y además de nuestras plataformas digitales, Daniel Suárez, nuestro director Juan Enrique Tavares y un servidor, le saludamos en este día soleado, director, el sol no se ha ido, ayer hubo como una amaraco. Bueno, esa palabra no es fácil, amaraco. Sí, sí, lo que sí es que los días están calurosos, muy calurosos, continúa, o sea, un poco nublado, pero muy caluroso, de verdad, así que vamos a protegernos del sol, vamos a cuidarnos, porque hay muchas enfermedades también de la piel, y tomar mucha agua, así es. Bueno, gracias a Dios por un día más aquí en esta plataforma, en esta estación radial, en este espacio, mejor dicho, al día con Puerto Plata en su primera emisión, así que queremos agradecerle al infinito de permitirnos estar aquí una vez más, para llevarle las informaciones, llevarle obviamente nuestra opinión a ustedes, a los que nos escuchan a través de la 98.9 FM, y a los que nos tienen el privilegio y el placer de vernos, a través de YouTube, Facebook, y también a los que nos escuchan a través de nuestra página web, www.lareina989fm.com Así que, hasta ahora, desde ahora, perdón, y hasta las nueve de la mañana estaremos con ustedes, Félix Montán, un servidor, Juan Enrique Tavares y Daniel Suárez en la dirección técnica. Bueno, señor, yo he estado preocupado en estos últimos años. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho en otra oportunidad, la República Dominicana, quizás al igual que otros países, sobre temas post-pandemia, qué sé yo, trajo consigo, yo creo, un sinnúmero de activismo, qué sé yo, de la gente, movilidad, pero también ha traído con ello un poco, yo no sé si lo trajo o lo veo a partir de esa fecha, un incremento en el tema de la violencia. La violencia en la República Dominicana se ha incrementado al nivel que usted no puede darse el lujo de coger a su familia y salir, o sea, usted no puede salir con su familia, con su esposa, con sus hijos, ¿verdad? En caso de que sea posible, incluso a un centro de diversión, antes era común que la gente ibas a la discoteca, que salías a los colmadones, que salías a un bonchecito, que salías a despejar la mente, a bailar un par de merengues típicos, ¿entiendes? Y a beberse su trago, pero ya eso no se puede hacer. ¿Por qué no se puede hacer? Porque usted llega a un espacio público, donde la gente se toma una cerveza, donde la gente se divierte, y usted se encuentra ahí con un problema. O sea, usted salió de su casa a despejar la mente, a compartir, a qué sé yo, pasase un momento agradable. Pero se encuentra que en el lugar donde usted está, se genera un conflicto, y usted tiene que salir corriendo, si es que el conflicto no lo afecta de forma directa a usted. Entonces, para la gente que somos, ya que tenemos una edad, y que vivimos aquellos días, ¿verdad? Que usted podía salir sin problema, y que usted chocaba con una gente, ¿verdad? Le decía, excúsame, está bien hermano, no hay problema. Tú seguías la parranda, bueno, lo tuyo era pedir excusa, ey, excúsame, pedir excusa y seguir la parranda, hasta que el sol salga. Ahora no. Ahora, cualquier situación que se dé, es un pleito de caray. Entonces, eso yo creo que va en detrimento de los negocios que se dedican a hacer actividades, pero va en detrimento de la economía, porque esos negocios generan economía, pero elimina los espacios para la gente salir. Yo creo que la gente está muy limitada, la gente no sale, la gente no se divierte, porque no hay espacio, y porque en esos pequeños espacios que hay, nada es seguro. Usted llega una balsa de bubias, una balsa de escándalos, y unos pleitos de caray. El último de ellos, fue un inconveniente que se registró ayer, en San Marcos. Sí. Yo no sé si usted escuchó eso. No, no, no. En San Marcos, ahí, yo no sé si es el punto, ¿cómo se llama esa? Déjame ver cómo que se llama la situación. ¿Dónde está el río? Por ahí, en un río de esos, de San Marcos, en ese río de San Marcos. Ah, pero lo que pasa es que ahí va un tigraje. No, no, es que no hay dónde ir. Donde quiera el tigraje está. O sea, usted va en malecón, es lo que le estoy diciendo. Es un grupo, un tigraje, que la gente, que somos sociables, que no podemos estar. Y solamente eso puede ir el tigraje. El que puede salir corriendo, por ejemplo, en el caso mío, yo no corro. Si usted es un muchacho joven que puede salir corriendo, entonces usted coge para allá. O sea, si es una persona que quiere pelear, usted coge para allá. Los guapos. No, coge para cualquier lugar, porque en la mayoría de los lugares, el tema hoy es ese. Se discute, se pelea, se rompe botellas, se empuja gente. O sea, porque la gente hoy, hoy, no tiene la capacidad de que se le presente un problema y decir, wow, pero ¿y qué pasó aquí? No, no, espérate. Dirimirlo. Vamos a, no, no, no se ponen ahí a pelear. Entonces, escuche esta historia narrada por mi amigo Ramón Zick, que escribe lo siguiente sobre el tema. Dice, hola, grupo, buena noche. Oye, esta tarde sucedió un pequeño percance en el chorro de San Marcos. Ah, ese es el famoso chorro. Sí, que dos niños de aproximadamente siete años se pelearon. Esto llevó a que los dos padres de los niños se tomaran el pleito para ellos. Yo soy, pero había una de las madres que tenía un bebé de cuatro meses en brazo. Osiri, propietario, personal de seguridad y algunos clientes, quisieron impedir que la madre del niño fuera agredida. ¿Verdad? Ya que, ya que por tener el niño estaba en desventaja frente a la otra. Esto dio al contraste para que un hijo de la madre agresora de unos trece años tomara una piedra, se la lanzara a Osiri dándole en la cabeza, la cual recibiera unos cuatro puntos, según la versión del médico. Ahí está, ayer tarde, ayer noche ya, los ciberredes sociales estaban publicando que se había un pleito en San Marcos, que el dueño del establecimiento, en este caso el señor Osiris, estaba herido. Lo cierto es que Osiris fue herido porque recibió cuatro puntos. Ahora, ustedes ven de dónde es que yo traigo esto. Oye, dos niños de siete años se embrujan en un conflicto de niños y los padres de estos niños, en vez de ir a agarrarlos a cada uno por el brazo y decirles, ¡Ey! Vengan acá, desentranquilos. ¿Qué es lo que pasa? Vengan, siéntense los dos en esta mesa. Coman así una galletita para los dos. Dividen un vaso de agua para los dos, un refresco. Oye, tráeme una gaseosa y ustedes se la van a beber los dos. ¿Adivina qué hicieron? Se fajaron también. Y yo, y la madre que tenía un niño. Viene un hijo de una de las mujeres. ¡Eh! ¡Ay no! Eso es en el chorro de San Marcos. Entonces, viene un muchacho que ya tiene 13 años, de la familia. Ve ese lío y dice, espérate. Coge una piedra y se la lanza el dueño. Ahí está el dueño cortado. Entonces, ¿qué razón? Dígame, ¿para qué usted sale de su casa? A buscar el problema. Mañana usted tiene problemas con la policía. Tiene problemas con todo el mundo. Usted está agravado. O sea, por eso, exacto. Entonces, estos establecimientos bajan de clientes, pero también nos ponen a nosotros que no podemos ir a ningún sitio. La gente que tiene un poquito de responsabilidad no puede salir aquí. No hay ningún sitio. ¿Por qué? Porque donde quiera usted se puede trocar con estos individuos que no tienen memoria, no pueden instalar una conversación, no pueden dirimir un chismecito de esta naturaleza, usted se imaginará un problema grande. Si usted vea, si usted por dos niños de siete años que se están empujando, usted arma un lío así, usted tendrá que imaginarse si a usted le presenta un conflicto. Conflicto suyo personal. Entonces, yo creo, ¿cuál es el mayor problema de esto? No, el mayor problema es la piedra que le tiran a Osiris. Ustedes, ¿ese es el mayor problema? No, porque a Osiris le dieron cuatro puntos. Osiris es el dueño y está herido. ¿Ese es el mayor problema? No, eso acaba ya. Le voy a decir ahora cuál es el mayor problema de ellos. El de trece años que lanzó la piedra, la bebé que está en brazo y los dos niños de siete años. ¿Usted sabe qué usted le dijo a ellos? Que sean violentos, que sean problemáticos, que se fayan a pelear donde quiera que ellos van. O sea, esos niños, esos muchachos, esa es la escuelita por la que ellos están pasando. La violencia, los problemas, los conflictos, los pleitos. Entonces, mañana, un niño que tiene siete años, en cinco, que va a tener doce, trece, ya usted puede irse acostumbrando a que ese muchacho, Dios lo libre, o esos muchachos, posiblemente nosotros lo veamos en mucho pleito aquí en Puerto Plata. ¿Por qué? Porque en vez de su padre agarrarlo y decirte, ese tranquilo, tráeme ahí un refresco rojo, como ahí en el campo. Dos vasos, ustedes van a compartir el refresco, ustedes van a comportar. Tienen que aprender a vivir de forma sociable. No, se bajan ellos a pelear también. Entonces, esos muchachitos, ¿qué van a hacer mañana? Unos rebuceros. Van a hacer unos rebuceros. Entonces, yo creo que estamos respondiendo muy mal en esta sociedad. El mensaje que estamos dando no es el mejor. Yo no lo digo por el pobre Osiri, que tuvo que darse cuatro puntos, una pedra de un muchacho de trece años. No. Lo que ya le enseñamos a ese muchacho de trece años, que puede seguir tirando piedras, y le enseñamos a los dos de siete años, que ellos ya iniciaron la escuela de los problemas, de los pleitos, de las empujaderas, de los problemas en las calles. Entonces, es una pena que le estemos enseñando y que estemos permitiendo que nuestros niños, que nuestros adolescentes, vivan esos momentos. ¿Por qué? Porque nosotros no somos capaces de decir, ¡eh, espérate! Vamos a ver esta vaina. Pero ven acá. Venimos para acá a pasar en un momento agradable. No a crear problemas, no a generar problemas, ni a ser parte de eso. Porque en mi casa, yo tengo que pagar la casa, tengo que trabajar, yo tengo compromiso. Yo no me puedo salir de mi casa a buscar problemas, ni a buscarle problemas a mis hijos, para que mis hijos vivan pensando desde que ellos son niños, que pelee con fulano, que tengo un enemigo, que yo soy guapo. Pero ven acá. No sé. ¡Qué barbaridad! Es una pena. Es lamentable, así es. Mucha violencia hoy día, la gente no sabe ni siquiera dirimir los conflictos. No se preocupan ellos, los payasos que se pasaron a pelear ahí. Son sus hijos, el problema son sus hijos. Así es. Porque ya usted está grande, ¿eh? Así es. Mire, Félix, un tema obligado. Ahí, ahí, ahí. El día de ayer. En meneo de ayer. En horas de la madrugada. Ustedes saben que nosotros... Hubo un meneo, sí. Nosotros en horas de la mañana lo tocamos el tema. Sí. Pero, obviamente, sin mayores detalles. Aunque alguien, el vocero de la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, el periodista Carlos Debel, no adelantó algo. Ayer se realizó de manera simultánea el denominado operativo Búfalo NK, en el que las autoridades de la DNCD, conjuntamente, con el apoyo de la DEA de los Estados Unidos y el Comando Sur de Puerto Rico, desmantelaron una poderosa red que operaba desde aquí de narcotráfico. Y, pues, desde Puerto Plata también se sintieron sus efectos desde horas de la madrugada, a partir de las cuatro de la mañana. Sí. Y también en la Romana, Samaná, María Trinidad Sánchez y algunas provincias, entre otros, perdón, algunos puntos como de Santo Domingo. Más de 400 efectivos, unidades marítimas también, porque fue vía aire, tierra y mar, pues también se registraron 37 órdenes de allanamiento de manera simultánea, reitero, en esta provincia que he mencionado, y se incautaron, de acuerdo a lo que informó la DNCD, aproximadamente dos toneladas de cocaína. ¿Pero en ese operativo? O sea, ellos dos toneladas habían movido. Ya han movido, sí. Pero en este operativo realizado ayer, se incautaron bienes millonarios. Millonarios. Bueno, se incautaron drogas también. Se incautó drogas, no dos toneladas, pero se incautaron drogas. Pero ellos se sospechan que ese grupo son, entonces, los que han movido hasta dos toneladas de drogas. Así es, así es. Desde, desde Colombia hacia Puerto Rico, Puerto Rico y Puerto Rico, obviamente, a República Dominicana. Entonces, desde aquí, desde aquí, la llevan a Europa y los Estados Unidos. O la llevaban, en este caso, esta red, ¿verdad? Y las autoridades apresaron a más de 10 personas involucradas en esta red denominada, reitero, Operación Búfalo NK. Pues, los cabecillas, los dos que fueron identificados, son imputados por narcotráfico, Rafael y Noa Santana, el cojo, alias el cojo, pocho o el don. Tiene tres apodos. Y, uno de sus socios, Isidro Rostetán Clase, el MEN, también, ambos detenidos durante la operación. ¿Eso están aquí en Puerto Plata? Hubo uno de ellos, hubo uno de ellos que, que, que... ¿El cojo es que de aquí? Sí, hubo uno de ellos, exactamente, que es el, que es el de aquí. Tengo entendido que ese mismo es el, que es el, el cojo, o pocho o el don. Sí, ese mismo. Entonces, en el transcurso de la investigación, de acuerdo a la DNCD, se comprobó que Hinoa Santana tenía necios con el colombiano Juan Carlos López Marcillo. Usted sabe que lo han mencionado, muy famoso, ese capo colombiano. Y, obviamente, el sobrino, le dicen el sobrino, quien era el cabecilla de una organización internacional de, de tráfico, ¿verdad? De, de, de droga, es decir, de narcotráfico. Entonces, en el día de ayer, mucha gente se sorprendió en horas de la madrugada, a partir de las tres de la mañana aquí en Puerto Plata, por eso. Y, yo no, no me sorprendo, porque en la capital eso es una costumbre, ver los helicópteros de madrugada, vía aire, en los barrios, tratando de agarrar a los dueños de puntos de drogas. Porque en los barrios es muy difícil, se le van. Miren. Muchos callejones. Así es. De acuerdo a lo que informó también la, la, la Dirección Nacional de Control de Drogas, y esta, esta operación Búfalo NK, las autoridades estadounidenses, a través de la DEA y el Comando Sur, le estaban dando seguimiento ya. No crean ustedes que cuando las autoridades hacen un operativo de esta naturaleza, en el que incautaron drogas, en el que apresaron a más de 10 personas, en el que, operativo en el que también descomisaron bienes valorados en millones de pesos, incluso muchas residencias, muchas propiedades, y hasta negocios se habla. Negocios, sí. Porque esto, incluso aquí, yo no he podido indagar, porque ayer fue un día que no tuve tiempo, pero me dicen que aquí, dentro de ese operativo, hay un negocio involucrado. No se puede dudar. El negocio, yo pienso que está detenido. ¿El negocio? No, una de las personas que operaba esa empresa, que es un negocio reconocido para un sector importante, y que supuestamente también fue apresado, pero no se ha dado mayores detalles. Sí, porque la DNCD, las autoridades han solamente identificado los dos cabecillas. Sí, exacto. Ahora bien, es un operativo que, como este, reitero, donde se ha encontrado drogas, bienes millonarios, propiedades, y hasta negocios, como dije, que se habla, porque recuerden que estos individuos involucrados en el narcotráfico, realmente operan y de una manera u otra tienen que lavar el dinero. Sí. Entonces, realmente, esto es una muestra más de, la gente dice, no, porque si no es con la DEA, señores, es que en ningún país, ningún país ya hace las cosas solas cuando se trata de una operación internacional. No es lo mismo tirársele al dueño del punto de droga de un barrio, ¿verdad?, que al cabecillo de una red internacional, como eran estos señores que fueron apresados. Esta operación viene desde el año 2019, incluso. Es bueno señalar eso, porque la gente cree que eso se hace de la noche a la mañana. Tiene años de trabajo para dar con cada uno de las aristas. Así es. Incluso, tengo entendido que el INOA fue apresado también en el año 2022. No sé cómo, no sé qué pasó ahí, pero lo que quiero decirle es que cuando estos tipos de operativos se hacen conjuntamente con las autoridades de la DEA y el Comando Sur de los Estados Unidos, esto viene dándosele seguimiento ya hace dos años, tres años, señores. Esto es mediante una inteligencia que incluso hasta le involucran personas a esas operaciones hasta que dicen ya es el momento. Le infiltran. Sí, le infiltran. ¿Para qué sucede? Cuando yo veo a Daniel llevando mucha sopa para acá, para la 27 de febrero, yo dije, concho, pero Daniel está llevando sopa. Sí. Entonces, yo no lo paro ni le pregunto a Daniel de la sopa. ¿Tú sabes lo que yo hago? Sí. Lo veo y lo dejo tranquilo que caiga en su sopa. Así es. Y mientras él se embulla, no sabe que yo lo estoy vigilando con la sopa. Y Daniel se la pasa, traeme cinco sopas más, en ánimo, porque él cree que se la está comiendo. Pero él lo que no sabe es que yo lo estoy vigilando. Eso es lo que sucede con los Estados Unidos. Tú te vas entrando, tú estás entrando y dices, ah, concho, ahí estoy yo. Yo, imagínate. Yo soy un tigre, muchachos. Lo monté ahí, lo metí en una cosa y llegó. Y ahí mismo mandé los dólares. Un tigre. Y los americanos, como decimos por ahí, ya hace rato que te están viendo. Y te están dejando para ellos llegar a donde está la otra ramificación. Y si en ese tiempo hay que mandarte un estúpido, que se haga pasar por estúpido, y te compre una sopa de esa, yo quiero una sopa, no, tráeme a mí también, que yo necesito de esa sopita. Así es. Usted se mete ahí y el que le está comprando, que está en ánimo, usted dice, bueno, conseguí un socio nuevo, un tipo. No, pero ten en cuenta que ese tipo es infiltrado, no está ahí. Hay muchos que no, hay muchos. Ese tipo está infiltrado y tú te estás haciendo lo que tú te la estás comiendo. Sí, sí, sí. Así es. Bueno, la realidad, señores, que este operativo se llevó a cabo ayer con el apresamiento de más de 10 personas, reitero. Vienes incautados, entre otras situaciones que se dieron. Las investigaciones continúan, ha dicho el Ministerio Público. Estos serán sometidos a la justicia, desconocemos si Estados Unidos los pedirá en extradición a los dos detenidos o a los detenidos, ¿verdad? Bueno, yo pienso que sí. Porque se habla más de 10 detenidos, aunque los cabecillas son siempre los que se llevan. ¿Usted sabe por qué? Yo pienso que sí, al menos los cabecillas. Porque eso es operativo, que usted ve que la gente lo agarran y que usted no lo ve donde está agarrado, sino que se lo llevan de forma inmediata. Eso significa muchas cosas. Así es. No le van casi ni a preguntar nada aquí. Así es. Con esto nos vamos a una breve pausa, nuestra primera pausa y regresamos.